¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16, 26 Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva lección de Escuela de la Escuela de la Iglesia. la sabática universitaria. En este día estudiaremos la lección número 9, donde hemos venido hablando sobre la misión que Dios tiene para nuestra vida. Estoy con algunos amigos y voy a pedir que ellos puedan presentarse. Hola, mi nombre es Rocío Miranda y mi personaje favorito es Pablo. Mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez y mi personaje favorito es David. Mi nombre es Valeria Merino y mi personaje favorito es la Reina Esther. Y mi nombre es Benjamín y mi personaje favorito es Hop. Muy bien, pues vamos a iniciar con el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Para las personas que nos están viendo, les deseamos una cordial bienvenida a este programa y esperamos puedan disfrutarlo. Para comenzar, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Y vamos a pedirle a Rocío que nos pueda dirigir. Ok, oremos. Querido Jesús, te agradecemos por este día que nos has regalado y hoy que vamos a sublinar tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que podamos comprender y entender lo que tú nos quieres decir este día. En Jesús, amén. 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 Muy bien, pues hemos venido estudiando sobre un tema muy importante para nuestra vida en este momento. Y quiero empezar a enfatizar sobre un versículo que viene al principio de esta lección número 9 y dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Son preguntas importantes que me imagino que muchos de nosotros nos hemos de hacer o se han hecho algún momento, ¿no? Para comenzar, hay que enfatizar muy bien sobre la misión que Dios nos ha dado para poder seguir haciendo sobre este mundo. Y muy importante es que nosotros podamos alcanzar a los demás de acuerdo a su voluntad o de acuerdo al plan de Dios que tiene para nosotros. Hemos venido hablando en otras lecciones sobre la misión que Dios tiene, sobre desde el principio de la creación de Adán y Eva, lo que pasó con Caín y Abel, ¿no? Es muy importante conocer eso que ya lo fuimos estudiando durante todo este trimestre. Y para comenzar, vamos a conocer sobre la historia de un personaje muy importante que viene en la lección, sobre el rey Nabucodonosor. Ese personaje fue muy importante en la historia de Jesús en la Biblia que se relata, ¿no? Cómo Dios lo utilizó y lo llevó. Fue un rey, ¿no? Que Dios lo usó para ser ministrado y para llevar también su obra. Y para también decir, ¿no? De que Dios no solamente utiliza personas como nosotros, sino también utiliza personas poderosas y que también tienen un cargo sumamente importante también, como lo decía, en la Biblia y en la actualidad. Pastor, ¿usted qué nos puede relatar un poco más sobre esta historia de rey Nabucodonosor? Es muy interesante, Benjamín y amigos que nos ven a través de los medios, que la historia de Nabucodonosor pone en claro que la expiación de Cristo Jesús es para todos, ricos y pobres, hombres encumbrados y personas sencillas y humildes. Personas que aparecen en el foco, ¿no es cierto?, de los reflectores como aquellos que están allá lejos, abandonados, olvidados. Así que la historia de Nabucodonosor nos presenta que hay una expiación ilimitada. Aún un rey, ¿verdad?, que no era del pueblo Israel, pero que tenía cerca a hombres como Daniel. Y un día este rey tuvo un sueño que no pudo entender, que no se acordaba ni del sueño. Y entonces Daniel le reveló el futuro a través de este sueño. Eso quiere decir, esta historia pone en claro, que Dios usa a personajes extraños, extranjeros, para poder presentar el panorama que tiene Dios para el mundo. No sea hablando para los judíos, para el pueblo israelí, sino para todo el mundo. Así que la Biblia pone en claro que Dios alcanza a los incrédulos, a los poderosos de la historia, para poder mostrar sus juicios hacia este mundo. Eso es muy importante resaltar. Sí, es muy interesante porque esta semana vamos a aprender sobre la misión de Dios en favor de los poderosos. En nuestra actualidad vemos a muchas personas que tienen un alto nivel en la sociedad, presidentes, personas que se dedican a actividades donde son monitoreadas frecuentemente por la gente, redes sociales. Y por eso precisamente la lección habla sobre eso, misión en favor de los poderosos. Y voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar a los demás de acuerdo a la voluntad de Dios? Si alguien gusta opinar sobre esta pregunta. Yo creo que, bueno, esta pregunta con, mirando lo que acabas de decir, de la gente famosa, de como Nabucodonosor, que fue un rey sumamente importante, pues, ahora sí que nuestro ejemplo o nuestras acciones, pues, a lo mejor no son propiamente para ellos porque, pues, ellos ya tienen algún alto nivel de vida, de socioeconómico, etcétera. Pero sí pienso que podríamos orar por ellos. Así como menciona, se menciona, bueno, he escuchado muchas veces que en la iglesia se dice hay que orar por los ministros, hay que orar, Dios quita y pone reyes. Entonces, pienso que es importante que intercedamos de alguna manera en oración y que le pidamos a Dios que les dé sabiduría a esas personas para que puedan hacer la voluntad de Dios. Así es, Valeria. Saben que Dios nos pide que intercedamos por nuestros gobernantes. Oremos para que Dios los dirija y ellos permitan, de igual forma, ser dirigidos por Dios para hacer la voluntad de Dios. Y que aún a pesar de cuán lejos puedan estar, pero saben, yo tengo el privilegio de orar con algunas personas, dígase gobernadores de algunos estados, como presidentes municipales, porque ellos expresan nosotros tenemos una gran necesidad de Dios. Así que ese es nuestro deber. Creo que es el muy, muy importante aspecto. Yo quiero agregar otro más. Saben que a través de la palabra podemos instruir a otras personas. Es otra forma en que podemos nosotros alcanzar a aquellas personas poderosas, instruyéndolos a través de la palabra de Dios. Porque reconocemos que la sabiduría de Dios es para todos. Y pues la mayoría de la gente o de las personas cristianas o del ámbito religioso cristiano, pues tiene como base la Biblia. Así que yo creo que es una buena oportunidad aprovechar como esa herramienta que ellos ya conocen, no a profundidad, pero conocen y aceptan como la palabra de Dios. Yo también comparto mucho lo que ustedes han mencionado. Y también quiero hacer énfasis en lo que decían desde un principio, ¿no? Las personas que nos mencionan la cartilla, cómo llegar a la misión con ellos, las personas con poder, ¿no? Hace muchos años atrás, como el rey Nabuconosor, otros personajes que podemos mencionar, ¿qué buscaban ellos? Poder, fama, dinero, etc. Hoy en día no estamos alejados de eso. Las personas pues son exactamente, buscan lo mismo, ¿no? Pero vemos cómo es que Dios puede utilizar a personas tan sencillas, pero comprometidas con la misión. Y lo mismo pasó con Daniel. Daniel, una persona, conocemos la historia de Daniel, lo que pasó. Dios usó a Daniel para que pudiera alcanzar a una persona que humanamente era imposible poder alcanzar. ¿Quién iba a creer que el rey Nabuconosor, una persona pagana, todo lo que podamos decir de él que era, fuera alcanzada? Y quiero leerles, compartir con ustedes un versículo en Daniel 4, 37, donde finalmente el rey dijo, Ahora yo, Nabuconosor, alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo por todas sus obras. Son verdaderas sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces nosotros podemos observar cómo es que un rey que podemos decir, no, nunca va a poder llegar a los pies de Jesús, nunca se va a poder humillar, si él es aquí. Vemos cómo Dios utilizó a Daniel para que por medio de él, ser un canal de bendición, para que él pudiera alcanzar, pues ahora sí que poder humillarse ante Dios. Sí, muchas gracias Rocío por eso. Es interesante lo que acabas de opinar, ¿no? Y vamos a ir a una pausa para ver qué opina nuestro público en general sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio sin hacer distinción entre pobres y ricos? Tan sencillo como recordar lo que Jesús hizo aquí en la tierra, amando a todos por igual, y que también él vino a morir por cada uno de nosotros, y que su ministerio no fue solamente para los pobres, sino también para los ricos, y recordarles que hay esperanza en todo momento. Probablemente el ser humano, uno de sus mayores defectos es tratar a las personas dependiendo su estatus social, pero el ejemplo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo es llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo sin excepción. Debemos de llevar el mensaje de salvación, porque este mensaje sin duda alguna es universal, es para todo tipo de personas. Bueno, yo creo que sería siguiendo el ejemplo de Jesús, que amó a ricos y amó a pobres, convivió con ricos y con pobres. Podemos hacerlo así cuando lo tenemos a él nosotros en el corazón, pero con sabiduría, porque las necesidades, los intereses son diferentes entre ricos y pobres. Si nos damos cuenta, el Evangelio es uno mismo, pero la distinción entre pobres y ricos la hacemos nosotros mismos como seres humanos. Ese es el detalle que debemos de cambiar. Debemos de ser como Jesucristo en sus tiempos, y hasta actualmente debemos de amar como él nos amó primero. Una de las formas en la cual nosotros podemos compartir el Evangelio es por medio del servicio abnegado. Así como Cristo lo hizo al juntarse con gentiles y con pobres, él siempre buscó servir de manera abnegada y voluntaria. Agradecemos al público por haber opinado sobre esta pregunta tan importante. Continuando con el estudio de nuestra lección, seguimos cómo Dios lleva la misión en favor de los ricos. Y quiero resaltar algo que dice la lección. ¿Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios? Sin duda, a fin de cuentas de todo esto, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino. No hay una persona igual. Siempre mi mamá me dice que para Dios todos somos iguales, y es que esa es la realidad. Dios nos creó con un propósito tan diferente, pero a la vez como que siendo los mismos. Y como que formamos parte del cuerpo de Dios, como que así. Entonces, rescatando lo que estoy diciendo de testificar a los instruidos también, cómo Nabucodonosor fue llevado a ser un canal también de bendición para otros, como la visión que Dios le reveló a Nabucodonosor. Vamos a hacer una pequeña pregunta a ustedes sobre qué debemos hacer para poder ver la gloria de Dios y no ver las riquezas del mundo. Que sin duda alguna, muchas personas como que se comprometen mucho a eso, a las riquezas, al dinero, y eso como que nos envuelve en algo más y nos aleja de la presencia de Dios. Yo considero que una de las cosas que pueden ser es pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y claro está, hay muchas personas que podemos observar en la Biblia, personajes que tenían posesiones, eran ricos, pero eso no les impidía alejarse de la presencia de Dios. Yo creo que Nicodemos es un buen ejemplo, porque él tenía riqueza, tenía posición, tenía todo lo que una persona podría esperar bien, vivir bien en esta vida. Entonces, Jesús se refirió a él de una forma directa. Y yo creo que aquí podemos sacar la lección de que debemos nosotros ver cómo vio Jesús, ver la necesidad, la necesidad profunda del corazón. Dios le dijo, tienes que nacer de nuevo. Le dio un clavo, le dio una llaga, Jesús fue claro y directo. Y eso lo sacudió. Pero muchas veces nosotros necesitamos ciertas sacudidas, que nos hablen directo, con buenas palabras, claro, como lo hizo Jesús, contacto, con mucho amor, pero firmemente. Así que vemos aquí que podemos acercarnos con el temor de Dios y en forma directa hablar con sabiduría. Yo creo que primero que nada hay que entender que tener riqueza o ser rico o pertenecer a un estatus social no está mal. No es algo malo, no es algo penado. Y Jesús no rechaza a las personas que tienen dinero. Pero pienso que sí hay que entender que las riquezas son vacías si no las compartimos. Si solo pensamos en el yo, las riquezas no nos generan saciedad. No nos mantienen felices. Por eso es que escuchamos tantas noticias de que hay personas famosas que se quitan la vida. Y nos preguntamos, ¿cómo alguien con ese estatus social, con esas riquezas, con esa fama, con todo el dinero del mundo, le puede pasar por la cabeza a quitarse la vida? Y hace un ratito, platicando con el pastor, le pregunté cuál era la cita bíblica de cuando Satanás tentó a Jesús. Y me gustó mucho la respuesta de Jesús que dice, vete Satanás porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Y me gustaría terminar con esta frase que es de un canto que creo que muchos conocemos. Y es, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Entonces pienso que nuestros corazones, pues como dice el canto, son insaciables. Siempre queremos más y más y más y más. Pero cuando conocemos a Jesús y vemos realmente la saciedad que Él nos da, aunque no sea monetaria, es de gran bendición para nosotros. Yo quiero agregar un poquito, un detallito nomás. Jesús conoce el corazón, Jesús conoce la necesidad, nuestra necesidad, la necesidad de Nicodemo y de muchos otros personajes de la Biblia. Qué bien. También es importante, fundamental y recalcar que cuando uno tiene la presencia de Dios en sus vidas, como que eso se nubla, eso se va. Las riquezas hay igual, como tú decías, de que hay muchas personas públicas que tienen dinero, pero eso no compra la vida, ¿no? Porque la vida en cualquier momento se nos va. Entonces, cuando nosotros y Dios reina en nuestro corazón, realmente Dios usa ese dinero para otros recursos, para bendecir a otras personas. Y es por medio de ahí que Dios pues también lleva el amor y el mensaje a cualquier persona que también pues conoce, que no conoce, perdón, de la presencia de Dios. Y también recalcando de, diciendo, perdón, acerca de los ricos, vemos como en la Biblia hay muchos personajes y muchos personajes bíblicos importantes que son destacados en ese ámbito, sus riquezas, el poder que ellos tenían sobre los pueblos. Y a mí me impresionan todas esas historias porque eso que se vio en la Biblia, lo que menciona en parte del Antiguo Testamento, también pues se vive en la actualidad, ¿no? Como personas por el dinero siguen otras ideas, van por otras cosas, y en vez de poner primeramente, enfocándose en Dios, que es lo más primordial. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, como lo dije hace rato, pues creo que eso como que se olvida, como que ya es algo que Dios, como que Dios está en tu corazón, Dios te ayuda, le pides dirección a Dios, Dios está contigo en cualquier momento. Entonces, pues, es importante destacar eso, de que la riqueza no compra la vida y en cualquier momento se nos va. ¿Alguien quiere opinar algo más? Sí, yo considero, yo considero que, bueno, si nos ponemos a ver, los personajes que la lección muestra son Naamán, Nabucodonosor, José. Si ustedes se fijan, Dios utilizó a una persona para poder llegar hacia ellos. Para Nabucodonosor utilizó a Daniel. Para José, para poder llegar a donde el puesto que él estaba, fue por medio de él. Para Naamán utilizó a una muchacha. O sea, personas simples, sencillas, Dios utiliza para una misión. Eso significa y nos da a entender que Dios puede escogernos a nosotros mismos para cumplir una misión y llegar hasta donde están estas personas. Así es, Rocío. Pues, gracias. Y ahorita vamos a pasar a una interesante pregunta, que es la pregunta del experto. Y dice, al leer Mateo 19, 16 al 22, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia en la que, a diferencia de Nicodemo, una persona no aceptó a Jesús? El caso del joven rico, que preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Revela que las personas ricas y poderosas tienen profundas necesidades espirituales también, como las personas que están en situación de necesidad. Dios está interesado en que alcancemos a las personas ricas y poderosas. Sin embargo, el caso del joven rico revela que puede ser peligrosa la riqueza para aquellos que la poseen. Jesús declaró en Mateo 19, 24, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. ¿Es malo ser rico? ¿O son malas las riquezas? No, habrá ricos y poderosos en la patria celestial. Estarán allí porque serán salvos. Pero lo cierto es que la riqueza puede ser un obstáculo para la salvación cuando de la riqueza se trata y se convierte en la misión de la vida de una persona o en la búsqueda de esas riquezas. O cuando estas riquezas hacen que uno deje por un lado la prioridad de Dios y del prójimo. En Mateo 6, 24, Jesús advirtió Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimirá al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios ni a las riquezas. Pablo en otra ocasión declaró en 1 Timoteo 6, 10 Así que si el Señor te ha bendecido con bienes materiales no permitas que las riquezas se interpongan entre ti Dios o entre ti y las necesidades de los demás. Y si no lo eres, recuerda que tenemos una misión también de alcanzar a los ricos y poderosos. Gracias Pastor por haber respondido esta pregunta que sin duda nos amplió un panorama muy grande. Continuando con el estudio de nuestra lección para ir concluyendo ya el estudio de la lección número 9 quiero terminar diciendo de que el amor de Dios cuando Dios murió en la cruz del Calvario fue para todos en general. No, Dios no fue selectivo en decir voy a morir Jesús dijo voy a morir solamente para salvar a los pobres o a los ricos Sin duda alguna Dios el amor que ofrece es para todos Dios prometió siempre estar con nosotros en cualquier ámbito de la palabra entonces cuando nosotros demostramos ese amor que hemos venido estudiando en esta lección Dios necesita hacer como que la salvación hacia nosotros y que nosotros podamos demostrar esa salvación a otros y sin duda alguna eso es lo que hemos venido estudiando durante esta semana ¿no? ¿Qué pueden opinar acerca de esto? Sí, bueno, yo considero y también me quedo con que así como tú lo decías en reiteradas ocasiones hemos dicho que Dios no hace excepción de personas Dios quiere llegar a ricos como también a pobres y hemos visto a lo largo de este desarrollo que Dios quería llegar hacia ellos Dios siempre va hacia nuestro encuentro Por ejemplo, Saqueo ¿Quién pasó ahí? Fue Jesús quien pasó ahí Saqueo lo vio También vemos a Anamán, a Neuconosor ¿Cómo es que ellos tenían una necesidad de Jesús? Entonces comprendemos de que Jesús va a nuestro encuentro y quiere que nosotros le podamos abrir nuestro corazón pero ahora bien, estamos hablando de las personas que a causa del orgullo porque si nos detenemos así es el orgullo que muchas veces les ha impedido poder llegar a los pies de Jesús pero ¿cómo es que Dios va hacia ellos y los alcanza? Así es Rocío Yo creo que una tónica que vemos en todos estos personajes que tenían riquezas que lo que sale a relucir es el orgullo el orgullo tanto de la Auconosor que finalmente lo llevó a estar como un animal salvaje allá en el campo pero que finalmente cuando volteó su vista al cielo vino otra vez la razón y reconoció en ese razonamiento, en esa oportunidad reconoció y alabó el nombre de Dios Lo mismo pasó con Anamán y lo mismo con el saqueo pero el joven rico tenemos aquí algo que impidió algo con lo cual abrazó, se aferró y fue el estatus quo esa comodidad, el orgullo, muchas cosas materiales que no quiso dejar por abrazar lo más importante que es a Jesús y en consecuencia la salvación saqueo, vemos que fue una respuesta rápida ya había escuchado de Jesús pero cuando vio a Jesús y Jesús lo habló y lo visitó él reaccionó con gran gratitud con alegría, con gozo y la su riqueza dice que le dio le lo dio a los pobres lo devolvió a los que les debía y entonces dice que él se volvió rico espiritualmente hizo tesoros en el cielo y lo que tenía aquí en la tierra dice que lo repartió a los necesitados así que vemos este contraste la necesidad de Jesús que fue saciada al instante y a diferencia de los demás que tardaron un poco más Sin duda nos han preguntado qué interesante ha sido el repaso esta lección de Escuela Sabática hablo sobre los ricos sobre los pobres y durante esta semana tenemos una gran tarea de poder ayudar y llevar el mensaje a esas personas que no tienen los recursos o también ir, por qué no, a las personas que tienen un alto valor o un alto nivel sobre la sociedad y poder demostrarles el amor de Dios que él tiene hacia ellos y sin duda alguna es algo importante y fundamental que hemos venido estudiando durante esta semana sobre cómo ayudar o cómo Dios tiene la misión de ayudar a las personas que tienen dinero o riquezas en este mundo terrenal Entonces, amigos que nos están viendo les agradecemos por haber acompañado en este estudio de Escuela Sabática número 9 Sin duda alguna ha sido un estudio bastante profundo y que nos ha llevado a algo muy importante sobre el ministerio sobre los ricos y sobre los pobres Les agradecemos a todos ustedes síganse comunicando con nosotros a través de las redes sociales les invitamos a que se puedan seguir conectando sintonizándonos en este programa de Escuela Sabática Les agradecemos y que puedan tener un lindo día en compañía de su familia Gracias y que Dios les bendiga y que esta lección sea una lección para aprenderla y meditarla en todo en todo el día a día Gracias y que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!